Peñarol, 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 siete letras un hombre formó Peñarol, 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 siete letras que el alma guardó Dulce recuerdo que jamás olvido, un hombre querido y a mi corazón Trae latidos, flores que palpitan, cuando el pueblo grita ¡Viva Peñarol! Peñarol, 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 siete letras un hombre formó Peñarol, 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 que mi mano de niño es mi Dios Dulce recuerdo que jamás olvido, un hombre querido y a mi corazón Trae latidos, flores que palpitan, cuando el pueblo grita ¡Viva Peñarol! Peñarol, 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 siete letras un hombre formó Peñarol, 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 siete letras que el alma guardó Dulce recuerdo que jamás olvido, un hombre querido y a mi corazón Trae latidos, flores que palpitan, cuando el pueblo grita ¡Viva Peñarol! Peñarol, 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 siete letras un hombre formó Peñarol, 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 que mi mano de niño es mi Dios Dulce recuerdo que jamás olvido, un hombre querido y a mi corazón Trae latidos, flores que palpitan, cuando el pueblo grita ¡Viva Peñarol!